Acabo de llegar. ¿Qué usas? No, ¿qué día crees que esté todo listo si te lo paso todo? Bueno, él es ilustrador. Te di la fecha, como... Ah, ¿me diste la fecha? Sí. Perdón, no lo leí, no lo leí. Tuve 700 mensajes hoy. En verdad, empezar con cura... Está bastante bien. Aunque lo que yo no sé es por qué me das un escudo. Ah, por la EDI. Porque tengo a EDI. Y soy el coipo, bueno. Es que... Voy a darle un mute. Y entra. En tres segundos me va a curar. Me muero. No, no te mueres en mi web. Me hizo hora de caer a la veta. Ya está, hemos ganado el win. Además, me bloqueaste el golpe y todo. Madre mía, parece hasta bueno jugando. Menudo Dios. Me han nacido, así que ojo. Con cabecas. Fanarts de Realty. ¿Por qué no se pueden hacer fanarts de Realty? No entiendo. ¿A qué viene esa pregunta de si se pueden hacer? ¿Por qué no se debería poder? Si se pueden hacer, se agradecen. Se agradecen y todo. Le damos el DT a cualquier cosa de eso. Me hace más ilusión que hagan cosas de la Liga del Mal que de mí. Oye, le estamos ganando en el segundo back. Esperemos que vengan. Yo creo que ya por detrás tuyo porque si me meten una, me matan. No, pero si te matan, los voy a matar. Ya, yo me voy. Me voy, me voy, me voy. Te quedé un rato solo. De hecho, creo que si lo hago bien, me hago la doble. Vete a base, vete a base. No, no, no. Si es así, me hago los dos. Uy, weón, qué maravilloso. Te meto un curar, te meto un fial, te meto un fial. Ya me fui. No tengo más fial. Sorry. No, se fue a 16. ¡Lo maté! Ya, pero no tenía más agua. No, no, hemos ganado la partida. Mira con lo que he vuelto. No, pero por eso era la doble. Sí, no, prefiero no. No, no, ya está. Bueno, buenísimo. Has jugado mejor esta partida que literalmente todo el año pasado. Si lo hago, porque la que te enojaste tú era la Soraka y yo era la de este, weón. Y si ya se enregla 34 de Realty, ya lo han hecho. Ya lo han hecho, ya ahí. Tiene un micropene, sí. A ver, pero para la altura tiene un buen pene. En plan, ahora que lo pienso, ¿cuánto mide Realty? Es un enano, pero ¿de qué punto? ¿Es más grande que un gato normal o es un enano si lo vemos en comparación a un gato? O en su mundo está lleno de fursonas y él es enano. No lo hemos establecido, ¿eh? Mide entre 60 y 70 centímetros. Es lo que tiene un Jordan. Sí, es un Jordan. Pero los Jordels no miden tan poco. Dios, le he destruido. Da igual, le he destrozado. Te voy a ir a dar buena velocidad, weón. De la lado de la te saco una lulu, weón. Estoy jugando de guarda acá, por si acaso. Es que es lo que tiene. Está en el río. Que está bien. ¿Te lo queréis pitear bajo tu rojo, weón? Tengo exhaust, eh. Ya, detrás no sé. ¿O te queréis meter acá? Me voy a meter ahí. Espera, espera, espera. Cuando venga la Vayne, le engagueo. La matamos, la matamos. No, me metí lo mismo. Oh, no te alcanzas a meter el gel, weón. Ya, pero la ha sido, ¿no? No, ahí morimos. No, 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 no lo hago. Mate a la otra. Pero sé consciente de que pillamos... Escucha. Pillamos Dragon. Si hubiera sido la Lumu, te lo hagas así. Pero era la Diana, weón. No, no, no. Está bien. Pero hemos pillado Dragon. Hemos pillado Placa de la Torre de Abajo. También hemos pillado a la Vayne. Y la Vayne ha perdido dos oleadas con eso. Así que se ha quedado súper out-level. Y nosotros estamos mega por delante. Y ahora tengo letalidad. Así que está bien. O sea, la primera vez que muero sí que yo voy bien. Ahora que lo pienso. Hicieron ese arte, pero debería guardar todo ese tipo de cosas en una especie de baúl. Y luego sacarlo. ¿No he guardado ninguno? ¿Solo lo retuiteo? Sí, solo lo retuiteo. Pero como... Igual... Como tribuna de carpeta. Hay algunos. En plan, son todos lindos. Pero, por ejemplo, ese dibujo, ¿ya sabes a cuál me refiero? Quizá no es buena idea darle RT. ¿Cuál es el de...? Sí, sí. ¿Lo vende? Sí. Se agradece, dice el dibujo. Y se nota el esfuerzo. ¿Era bueno? Estaba bien. Pero no es como para retuitearlo. Porque tampoco puedo. O sea, yo creo que para retuitearlo sí puede ser. Eh, cuidado. Tengo R, ojo. Yo creo que no, porque quizá tengo algún problema con SRT en algún momento de mi vida. Así que... Claro, como me refiero, con lo que quiere hacer con el team, no. No, no. ¿Cómo para que lo retuitee yo desde mi cuenta? Sí. Ah, sí, desde tu cuenta sí. ¿Cómo lo retuitee? No, no lo retuitee, no lo retuitee. Solo lo comenté, solo lo comenté. La Bain no se va a acertar ni cagando, güey. No, le meto 350 por golpe a lo mismo. Lo matamos bajo torre, güey. Tengo... ¿Viste esa? Sí, lo vi. Se me paró el corazón por un segundo. Yo ya te dejaba, güey. Tenía el 2 en la R. Porque te iban a meter todo, culiado. Todo, todo, todo. En todo sentido, además. Eh, lo matamos bajo torre, güey. Tiene que estar la MUM por ahí. Sí, me agarró. Toma más plata. Tire R. Y no alcanzo a tirar más, güey. ¿Te lo haces o no? Sí, güey, me cago en la R. ¡Ah! Let's fucking go. Somos 2.000 personas, tú. ¿Os interesa? Salsa, salseo, pelea. Denle like a mi directo. Suscribíos a mi canal. Al de Twitter, a Facebook, a la Liga del Mal. Sigan a la Liga del Mal. Dentro de poco, cambiaré mi overlay. Porque quiero los logos de la Liga del Mal aquí. Porque el proyecto ha empezado de ser un meme a la cosa más seria que he tenido en mi vida. Cuando una conversación de Discord llega demasiado lejos. No, pero el proyecto ha progresado un montón. Sabiendo lo que era antes a lo que es ahora. ¿Te acordás de que esa vez lo conversamos y tú enganchaste y en un día sacamos logos, polieras, güey, toda la güey? En un día sacamos todo. Enseño de todo, güey. Y ni siquiera, pero ni siquiera era algo serio, no era algo como súper serio. Ahora tú ves el roster que hay y la gente que hay detrás y se ha vuelto la cosa súper seria. Ha pasado de ser un proyecto de meme a algo de... ¿Por qué? En plan, esto se me ha ido de las manos muy grande. ¿Por qué hace eso? No entiendo. No sé. El cular sobra un poco, pero bueno, está bien. No, vas a apretar el dedo, güey. Esa bobo culiao, güey. No importa, no importa. Nos matamos. Sí, te voy a dejar que me agarre entonces. Si no me mete la ultimate a mí, los matamos. Dios, lo que le meto con la güe. Si por eso estoy esperando, me agarro, güey. Sí, quiero que me agarre, güey. Pero te tiene que agarrar a ti, hijo. No, no quiere, no quiere, no quiere agarrar. Tendría que pedirle el LPP. Y lo voy a volver a pedir dentro de poco, pero quiero tener el equipo bien formado para que sepan que tengo buena historia. ¿Te recomiendas comprar cajas selectas o cajas normales para obtener skins? Del LOL. No te recomiendo que compres ninguna caja. Si hablas de cajas del Counter Strike, todo lo que he comprado me ha salido como la mierda, así que no sé. ¿No deberías haber hecho las Mercury, mejor? Te hubieras hecho prácticamente cualquier otras. Ah, no me he llegado a asistencia. Ah, de igual, está bien. ¿Tienes a Yumi en esa cuenta? No. Buah, es que con Yumi sí que haremos el triple. No, no ocupo Yumi, bueno. Deberías aprender porque está muy rota. O sea, las he usar cajas, pero no así como para decir main Yumi, como con Soraka, solo la que las he ocupado de memoria. ¿Por qué te buildías así a Draven? Porque está hiper roto. Esta build con Draven ahora mismo es la build más rota que existe en el planeta. Está hiper roto. Está hiper rota esta cosa. Porque con esto son tres golpes instantáneos casi. Esto es un montón de mana. Esto le da resets y reducción de enfriamiento. Y juntas todo y con las tres. Cuando tienes dos hachas, metes un golpe, luego la tercera y hace pa, pa, pa y le matas. Y ya está, al carry. El carry muere. No le da tiempo de reaccionar. Más que ser un... Es como que el personaje pasa de convertirse en un carry a ser un asesino. Claro, le metes tres golpes al carry, lo matas y luego no haces nada. ¿Qué? Mira, mira, mira. Tengo churelia. Cuando queráis irte para adelante, dices... Si te metes churelia, más tu D, igual vais a correr como un enfermo, Julián. Así que aprieta espacio nomás porque cuando se te vaya para adelante está el rey de la pantalla el mono. Ya, te voy. ¿Cómo lo me habrás preparado? Julián, estás hablando. Ya. No estaba parado, no estaba parado, pero bueno. Cualquier cosa que sepas jugar. ¿Ya que se tiran? Uh, ese sí que puede ser problemático. Porque no tengo QSS. Te metes churelia, dale, para adelante. Cuidado. Hola, Morgana. Silencia, silencia, seguro. Ya. Me comí mucho daño de la Vayne, weón. ¿Pero los matáis? Sí, los tres. Ahí es la Vayne. No, no llegó la Vayne. No, lo hice mal, weón. No, lo hice mal, weón. Cuando te tiréis churelia tendréis que haber empezado a quitar hacia abajo, no hacia la... No hacia esta wea, weón. He visto que buffan a Udyr un 5 de velocidad de movimiento, así que... Creo que Udyr con 350 de velocidad de movimiento es oficialmente el campeón más rápido del juego, sin botas. Porque Rammus y todo esto se mueven como ligeramente más lento. Un tost, R, listo. No, te voy a curarlo. Uno. No, está bien. Te metió justo el stun, weón. Clásico de la vez. Uy, le hice re mal porque me metió la... A la Vayne, a la Vayne, a la Vayne, a la Vayne. Buena. Da igual. No, a la Vayne está a muerte, weón. Es que gritaste a la Vayne todo el rato. No, weón. Dije a la Vayne. Bueno. O dijiste Vayne. Dijiste Vayne. Bien. Bueno. Bye. Bye. Gracias por ver el video.